¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Si sois nuevos por aquí, yo soy Ana. Hoy vamos a hacer otra receta navideña, porque ya casi es Navidad y bueno, me encantan las recetas para estas fechas. Así que hoy vamos a hacer un pastel red velvet súper bonito en forma de sombrerito de Papá Noel. Y lo mejor es que no utilizaremos el horno para nada. ¿Estás preparado para ver cómo se hace? Pero antes, si te gusta ver videos de cocina y postres, no te olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Ahora sí, ¡vamos allá! Entonces, empezamos mezclando la leche con el zumo de limón, para hacer una buttermilk casera. Mezclamos así un poquito y la reservamos para luego. Recuerda que también puedes ver los ingredientes y las cantidades en gramos y en tazas ahí abajito en la cajita de descripción del video. Ahora, en otro bol ponemos dos huevos y los batimos con una batidora de varillas eléctrica o una manual tipo batidor globo que también sirve. Hasta que esté espumosito. Añadimos el azúcar y seguimos batiendo hasta que esté cremoso y de un color más clarito. Ahora, ponemos el aceite y también la esencia de vainilla. Y batimos un poco más para integrarlo todo. ¡Listo! A continuación, los ingredientes secos tamizados. Así que puse un colador encima del bol y empecé poniendo mitad de la harina. O sea, 150 gramos. Y también puse el cacao en polvo. O tamizamos todo así súper bien para que no queden grumitos y ya seguimos removiendo hasta que se integre todo completamente. Una vez listo, ya casi estamos. Cogemos la leche de antes y al ponerle el limón y dejarla reposar, verás como tienen pequeños grumitos. Así que ya tenemos nuestra buttermilk casera lista para el pastel. Ponemos mitad en el bol y seguimos removiendo hasta tener una mezcla homogénea. Ahora, ponemos la otra mitad de la harina y mezclamos otra vez, hasta no ver ni rastro de ella. Y ya de seguido, ponemos el restante de la leche. Para que tenga ese color rojo, característico de los pasteles red velvet, le ponemos un poco de colorante rojo. Si es así en pasta, mucho mejor que queda mucho más brillante. Y ya mezclamos un poco más para que quede de un color uniforme. Por último, como este pastel no lleva polvos de hornear, le ponemos un poco de bicarbonato, pero tenemos que activarlo antes. Así que en un bol pequeño, puse un poco de vinagre blanco y enseguida le puse el bicarbonato. Y ya empieza a hacer espumita, parece un experimento de ciencia. Así que rápidamente ponemos esta mezcla en nuestra masa para el pastel. Y mezclamos por última vez para que se integre todo súper bien. Y listo, la masa del pastel ya está lista. Así que solo tenemos que ponerlo en un molde. Lo unté bien con un poco de mantequilla para asegurarme de que el pastel no se quedara pegado luego. Aunque este pastel también se puede hacer en el horno, esta vez vamos a utilizar dos hornillos. Porque es un pastel, pues sin horno. Así que para ello, cogemos una olla grande y le ponemos un plato o una rejilla dentro. Ponemos el molde del pastel encima y por último lo tapamos bien con una tapa que no tenga agujerito. Llevamos la olla al fuego medio durante más o menos 40-45 minutos. Puedes comprobar que está listo cuando al pincharlo con un palito sale seco. Ahora que el pastel ya se ha cocinado, lo dejamos enfriar sobre una rejilla antes de sacarlo del molde. Cuando ya esté frío, entonces sí lo podemos sacar del molde y empezar a decorar nuestro maravilloso pastel de sombrerito de Navidad. Primero, corté la parte de encima del pastel y la reservé para luego que la vamos a utilizar. Partí también el pastel para poder rellenarlo. Yo utilicé para el relleno un poco de buttercream o crema de mantequilla blanca. Aunque también podéis usar un poco de chantilly o nata montana. Puse así un poco y luego encima la otra parte del bizcocho. Ahora, todavía no parece un sombrerito, así que tenemos que darle la forma. Con un cuchillo fui cortando así un poco la parte de arriba, no mucho, porque vamos a usar la pancita del pastel que cortamos antes para hacer la puntita del sombrero. Vamos cortando así todo por alrededor para que parezca un sombrero de verdad. ¡Listo! Como es un sombrero de Navidad, utilicé crema de mantequilla o buttercream roja. Y la fui poniendo toda alrededor del pastel, cubriendo cada rinconcito. Ahora, cogemos aquella parte de arriba que habíamos cortado antes, la pancita, y la desmenuzamos así para tener migas de pastel. Ponemos un poco de la crema de mantequilla y amasamos así para tener una masita como de cake pop, que será la parte de arriba de nuestro gorrito. Así que medimos así el tamaño que tiene que ser y empezamos a darle la formita. Ponemos un poco más de crema de mantequilla y ponemos este cake pop diferente que hemos hecho encima. Ya va pareciendo un gorrito de Navidad, ¿a que sí? Luego, solo nos queda darle el toque final a este gorrito. Para ello, utilicé un poco más de crema de mantequilla blanca, como la del relleno, para hacer los pelitos que tienen los gorritos de Navidad que no podía faltar. Si no tienes manga pastelera, también puedes poner la buttercream en una bolsita o mismo ir esparciéndola con una cuchara o un cuchillo. Y tacham, aquí tenemos nuestro maravilloso, súper delicioso pastel de gorrito de Papá Noel Red Velvet sin horno. Creo que nos ha quedado súper bonito, ¿qué te parece? Comenta ahí abajito si te ha gustado y dime qué relleno te gusta más en los pasteles. Aquí ha quedado súper ultra bonito. Creo que es perfecto para Navidad y además sin horno. Y por dentro queda precioso, súper rojo, navideño, con el relleno blanco. Y lo mejor, está delicioso, claro, esponjocito, jugoso. Y eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado esta receta súper facilita para estas Navidades. Y si la haces en casa, no te olvides de sacar una foto y etiquetarme en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.